Curiosidades y más presenta Eiza González y Sebastián Rulli se reencuentran. Este mes de diciembre fue el escenario de varios reencuentros muy esperados por los fans, entre ellos el de los ex-RBD y ahora el de los actores Eiza González y Sebastián Rulli, quienes en el 2012 protagonizaron la popular telenovela Amores Verdaderos. La cual fue retransmitida recientemente y fue un rotundo éxito de nuevo. Eiza González interpretó a la caprichosa Nicki y Sebastián Rulli encarnó a Guzmán o Guzmancito como ella lo llamaba, su guardaespaldas. Los dos volvieron a posar juntos y dejaron ver que, sin importar el paso de los años, mantienen una gran amistad. Sebastián Rulli compartió en su cuenta de Instagram una foto donde ambos aparecen sonrientes y abrazados. La imagen acumuló más de 47.000 me gusta y más de 3.000 comentarios. Nicki y Guzmancito, el reencuentro, te adoro, lo buqui. Qué lindo coincidir después de tanto tiempo y reírnos recordando anécdotas que se repita pronto y sigue triunfando. Eres un gran ejemplo, felicidades amiga Eiza González, escribió el actor. Te amo a todo y todos alrededor de ti, respondió la actriz. La actriz Erika Buenfil, quien interpretó a Victoria Balvanera, también reaccionó en Instagram. Saludos, besos, escribió. El reencuentro de los actores fue muy bien recibido por sus fans, quienes expresaron su emoción y nostalgia al ver reunidos a los famosos que encarnaron a una de las parejas favoritas de los melodramas. Entre los miles de comentarios pueden leerse. ¿Cómo disfruté a esa parejita? Deberían trabajar de nuevo juntos. O sea, primero el reencuentro de RBD y ahora esto. ¿Me quieren matar de un infarto? Los amo. Este reencuentro me emociona más que el reencuentro de RBD. Además, los fans recordaron algunas de las frases más emblemáticas de la novela y algunos incluso aseguraron que los actores deberían formar una pareja en la vida real, pese a que ambos se encuentran con pareja. El actor es novio de la actriz Angélique Boyer, por lo cual algunos fans aseguraron que a Teresa no le gustó la foto, haciendo referencia al emblemático y popular personaje que interpretó la actriz francesa y nacionalizada mexicana en dicha telenovela. Recientemente, Sebastián Rulli compartió una foto donde tanto él como Angélique aparecen usando gorros navideños y derrochan amor juntos. Por otro lado, la actriz Eiza González confirmó recientemente que está saliendo con el actor australiano Luke. Hace poco, la actriz mexicana reconocida en Hollywood causó sensación al comentar unas fotos donde Sebastián Rulli aparecía sin ropa, pidiéndole que se controle. ¿Qué te parece el reencuentro de Eiza González y Sebastián Rulli? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.